Sean todas bienvenidas, bienvenidos al Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Esta es la primera exposición del año, estamos muy agradecidos de que nos acompañen. Ya es una tradición que el Museo Nacional de las Culturas del Mundo reciba los calendarios japoneses. Quiero agradecer a la Embajada de Japón en México, a todo el equipo, que año con año, de manera muy entusiasta, reúne estos calendarios y nos los envía a México. Es un gran gusto para mí inaugurar la exposición Calendario Japoneses 2024, que año con año la hemos podido realizar en este maravilloso lugar. El calendario nos acompaña en cada uno de los días del año, no solo para conocer la fecha en que se vive, sino también decorando los espacios de la casa u oficina con sus fotografías, pinturas e ilustraciones. Cada año la Asociación de Calendarios Japoneses con la colaboración de las imprentas japonesas donan una gran variedad de calendarios para enviarlos a diversos países, con el propósito de difundir el trabajo de las artesas gráficas de Japón, así como dar a conocer la cultura japonesa a través de los calendarios. En muchos países se acostumbra a regalar calendarios cuando empieza el año. En el caso de Japón, siempre ha habido esa tradición, las empresas, los comercios, las instituciones obsequian calendarios a sus clientes, amigos, familiares. Sean bienvenidos y disfruten, reciban una visión general de la cultura japonesa, tradicional y contemporánea. Gobierno de México